El antiguo edificio de la aduana marítima de Tampico está considerado como una de las obras arquitectónicas más antiguas de la ciudad, edificio que se levantó en las márgenes del río Pánuco y río Tamesí y fue el mismo Porfirio Díaz quien mandó a construirlo. Este inmueble que aún conserva su estructura original y aunque ya no funciona como aduana del puerto, es orgullo de todos los tan pequeños, por haber sido considerado como una de las aduanas de más belleza y las más importantes del país. Este edificio fue levantado en lo que antiguamente era un islote, pasando por un lado del río Pánuco y por otro por un brazo del río Tamesí, para cumplir con una doble finalidad de dar servicio a los barcos de gran calado y pequeñas embarcaciones. Este recinto comenzó a ensamblarse en 1896, siendo inaugurado por el mismo general Porfirio Díaz el 16 de octubre de 1902. Su diseño fue escogido por el mismo don Porfirio, quien encargó los planos por catálogo a una compañía inglesa. El diseño de este edificio, basado en arquitectura industrial del siglo XIX, sigue un claro estilo inglés, construido a base de materiales importados, que incluyen elementos prefabricados de hierro fundidos con ladrillo, que fueron traídos desde Inglaterra. Los pisos de granito pulido forman figuras geométricas por medio de tiras de bronce, incrustados en el mismo granito. Las ventanas y puertas, así como algunos elementos de herrería de barandales, fueron importados desde Louisiana, Estados Unidos. La cantera que forman los arcos desde sus amplios corredores, son de material de la Huasteca. Subiendo las escaleras principales, se observan a los costados dos representaciones en mosaico veneciano del escudo nacional en los tiempos del Porfiriato, obsequio del gobierno italiano. Esta antigua aduana se comunicaba con la zona comercial de la ciudad por medio de un puente de madera, hasta que se rellenó el brazo del río Tamesí, para atenderse en las villas del tren que hoy se cruzan por medio de un puente peatonal construido recientemente. Después de 100 años de haberse inaugurado el edificio de la aduana de Tampico, conserva su diseño original, que lo convierte en un inmueble de incalculable valor histórico para el puerto y todo el país. A esta aduana se le puede visitar en el día para conocerla por fuera y que desde sus pasillos se aprecia una panorámica del río Pánuco y de los barcos que se encuentran en el muelle. En la parte inferior se puede visitar el Museo de Tampico 1829 y en su interior se encuentran las oficinas de turismo de esta ciudad. En la margen norte de la desembocadura del río Pánuco se encuentra un bello edificio de gran valor histórico para Tampico y México. Esta es la antigua aduana marítima. a gente me abrumpea persona perfil la madre .